La vida del legendario exjugador del Real Madrid, Hugo Sánchez tuvo un amargo episodio el 8 de noviembre de 2014 cuando se dio a conocer la sorpresiva muerte de su hijo Hugo Sánchez Portugal bajo muchas especulaciones. De acuerdo con un uno en Jalisco, una de las primeras versiones que envolvieron la muerte del heredero del exfutbolista de los Pumas, fue que falleció a causa de una sobredosis, y que dentro de su departamento en la CDMX había otro hombre. Hubo algunos medios sensacionalistas que afirmaron que Hugo Sánchez Portugal supuestamente consumía drogas y que también tenía una relación homosexual. Sin embargo, todos esos señalamientos quedaron en eso, simples chismes de lavadero, pues las autoridades de la Ciudad de México a través del Servicio Médico Forense, CEMEFO, señalaron que la causa de muerte de Hugo Sánchez Portugal fue a causa de la inhalación de gas, provocada por una fuga mientras este dormía. Estudios realizados por la Procuraduría General de Justicia, PGJ, arrojaron que las partículas de gas fueron encontradas en el calentador de agua del departamento. Hugo Sánchez Portugal nació en Madrid, España en 1984, y aunque muchos no lo sepan, él sí fue futbolista profesional, de hecho fue parte de aquellos Pumas que lograron el bicampeonato de Liga 1010. Sin embargo, decidió retirarse joven del fútbol, en más de una ocasión el hijo del exjugador del Real Madrid señaló que no tenía una buena relación con su padre a causa de las exigencias que tenía hacia él tanto en su carrera futbolística así como en su vida personal. A pesar de todo, el futbolista mexicano mencionó en más de una ocasión que siempre quiso a su hijo, y lamentó haber sido muy estricto con él, además de afirmar que perder a un hijo es un golpe del que jamás se recuperará. Con información de Sal del Sol, 1-1 o en Jalisco y ESPN Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments